¡Adiós! Cruzando la tarde Y no te atajaron Mis manos Cobardes Mi corazón Lloró De amor Y en el silencio Resonó Tu voz Tu voz Querida Lejana y perdida Tu voz que era mía Tu pálida voz Y en las noches desoladas Que sacude el viento Britan las estrellas frías Del remordimiento Y me engaño Que habrás de volver otra vez Desandando el olvido Y el tiempo Siento que tus pasos Vuelven por la senda amiga Oigo que me nombras Llena de mortal fatiga Para que si ya sé que si no pide a pan Nunca Nunca vendrá Te di partir Dije Que adiós Semblé de angustia Y oculté El dolor Después pensando Que no volvería Traté de alcanzarte Si ya No eras mía Y mi corazón Tu sangro De amor Y en el recuerdo Resonó Tu voz Tu voz Querida Lejana y perdida Tu voz Aterida Tu pálida voz Y en las noches Desoladas Que sacude el viento Brillan las estrellas frías Del remordimiento Y me engaño Que habrás de volver otra vez Desandando el olvido Y el tiempo Siento que tus pasos Vuelven por la senda amiga Oigo que la lombra Llena de mortal fatiga Para que Si ya Se te fin Util Ni a pan Nunca Nunca Vendrá Nunca 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 Im Amén ú��